Y por este camino voy a llegar a un sitio que se llama Marquetería. Marquetería Acapulco, donde está un señor que me va a enseñar a entender qué es eso de la naturaleza muerta y los bodegones. Naturaleza muerta. Ay, qué pena. Este muchacho. Gracias. Sí. Héctor López. Don Próspero, ¿cómo le va? El Marquetero. Sí, señor. Súbese, ¿qué es un marquetero? Que enmarcamos obras de arte, enmarcamos su cuadro, su diploma, su fotografía, su original. ¿De verdad? Sí, señor. Es el vestido de la obra. Me gusta esa definición. Sí, es vestir la obra. La obra es esta. Correcto. Súbese, pintó. Oye, usted, vea. Por ahí hice unos cursitos de pintura y esta fue mi primera obra, un bodegón. ¿Y qué es eso respecto de la naturaleza que está muerta? Sí, la naturaleza es vida, súbese. ¿Cómo? Explíqueme eso. Un bodegón es unos elementos que se utilizan para el comedor, donde se rentan con frutas, con elementos de cocina, ollas de barro. Eso es un bodegón. Yo tengo una amiga de mi señora, se llama Diana, y le quería regalar un bodegón y lo de la naturaleza muerta, porque ese nombre es tan raro. Porque supuestamente las frutas están quietas, muertas, pero siguen teniendo un colorido. Oye, y eso que los, ahora llaman, ¿no? Mux, como marcados. ¿Quién maneja eso? Eso lo maneja mi señora, que son los pocillos que se hace una sublimación, donde se coloca la imagen, la figura, la fotografía, y eso ha sido... ¿Puedo poner una foto de mi señora y de Diana, que es amiga de ella? Perfecto. Una foto, un mensaje para el Día del Amor, el Día del Padre, el Día de la Mujer, el Día del Hombre, todo. El Día de la Naturaleza. ¿Su merced de pocillos ya con el árbol de Navidad como mango? Claro, un próspero. Es decir, se puede decir como que el antes son eso de las naturalezas muertas. De la naturaleza muerta, que es todo aquello que... Que sigue siendo bonito, ¿no? Que sigue siendo muy hermoso, pero que ya no tiene vida porque nos está reproduciendo. Y los bodegones. Y los bodegones, porque somos... Y eso ya es como una nueva forma de ver el arte. Sí. Y usted hace que pocillos... Pocillos, godas... Tiene relojes... Llaveros... Termos... Polsos... Oiga, mi querida, ¿para usted qué es este barrio, o no sé? Para mí es mi vida. Aquí he vivido mucho tiempo. Este barrio es mi familia. Ah, sí. Sí. Y de por sí que aquí en este barrio tengo a toda mi familia.